Los ejercicios de contraste de hipótesis son muy bonitos y divertidos. Dice, la altura en centímetros de las cañas producidas por una variedad de carrizos en cada cosecha es una variable aleatoria que sigue una ley normal con desviación típica de 16 centímetros. O nada, desviación típica. 16. Para contrastar, si la altura media de las cañas de la última cosecha es de 170, yo quiero ver si es de 170 o no. ¿Vale? Pero no lo sé. Yo el año pasado o años anteriores me ha dado 170 centímetros y quiero ver si este año también. ¿Qué hago? Hago una muestra, cojo una muestra y las miro. Entonces, lo que yo sé Entonces, lo que yo quiero saber es si vale 1.70. Si. Se ha tomado una muestra aleatoria de 64 cañas. Tú coges 64 cañas y las mides. Y eso te da una media muestral De 166 centímetros. Y te dicen, ¿son suficientes estos datos para rechazar que la altura media de las cañas es de 1.70? Al nivel de significación de 0.05. Es que te pueden dar porcentaje, 95%. Esto sería lo mismo que el 95%. Porque cuando te da el 95% este es 0.95. Y esto quiere decir que 1 menos alfa es 0.95. Así que lo que te están diciendo es que... Entonces, para hacer un contraste de hipótesis, lo que se hace... Tú haces el intervalo, centras la media. 170 menos mu menos zeta de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de n. Y mu más zeta de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de n. El intervalo se hace sobre la media de la población. ¿Vale? Y veo si la muestra que he cogido está en ese intervalo. Si está lo acepto y si no, no lo acepto. Entonces esto sería... 170 menos zeta de alfa partido 2 es 95%. ¿Cómo era esto? 1 más 0.95 partido 2 es 0.975. Y en la tabla 0.975 es 1.96. Menos 1.96 por la división típica que es... 16 partido raíz de 64. Entonces esto sería... 170 menos 3,92. Y 170 más 3,92. 166,08 a 173,92. Entonces, ¿puedo aceptar que la media es 1,70 o no? A eso se le llama hipótesis nula, que es que la media es 1,70. Y la hipótesis alternativa es que la media no es 1,70. No la puedo aceptar por poquito, pero no la puedo aceptar. ¿Por qué? Porque la media de la muestra que tengo está fuera del intervalo. Entonces es lo mismo como es hasta ahora. Es calcular el intervalo y luego comparar la media de la muestra con el intervalo. Si está dentro, se acepta que no está dentro. Se rechaza. No, no. Pero es la media de la muestra que tengo que comparar. 1,70 claro que está. Pero es que yo cogí una muestra y es que no hay manera. O sea, para que fuera 1,70, la media de la muestra me tenía verdad. 1,67, 1,71, 1,72, 1,73, pero es que se me sale. Entonces no es que haya habido un error. O haya dado la casualidad que cogí a 64 muy chiquititas, sino que es que no hay manera. Es que es menos seguro. Muy bien.